Muy buenos días, bueno, volando, volando, volando y volando. Solana se acerca a los 100 dólares y supera a BNB en términos de capitalización de mercado. A ver, pues mucha gente, Solana, es un scam, Solana, no sé qué, Solana, no sé cuánto. Toma Solana, toma jeroma, pastilla de goma que son para la tos. Y ahí sigue, y lo que te rondaré morena. Lo que te rondaré morena, ¿vale? Muy atento a Solana porque es de las que van a hacer cosas muy, muy gordas. Lo llevo diciendo muchísimo tiempo, tiene muchos apoyos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero cuando la industria está con un proyecto, ese proyecto sale adelante. Cuando el mercado está con un proyecto, ese proyecto sale adelante. Por poco que te guste, por muy meme que te parezca o por muy scam que te pueda parecer. Y ahí está. Y nosotros no estamos aquí para decidir si un proyecto es bueno, si un proyecto es malo, si un proyecto debe salir adelante o si el mercado lo debe apoyar. Estamos para ganar dinero con los proyectos que salen adelante. Así que hay que fijarse en esos pequeños detalles para que las cosas sigan y sigan y sigan. Bueno, un detalle súper importante, algo importantísimo, ¿vale? Ojo con esto y os voy a dejar el link. Y es el hack de cripto de 58 millones de Google Search y redes sociales que han detectado. Esto, evidentemente, sé que muchos de vosotros no caéis en estas cosas, pero en este post, aparte de explicarnos un poquito ese phishing que hay, cómo se presenta también en la búsqueda de Google y demás para que lo tengamos claro o en los anuncios. Bueno, pues aquí tenemos un listado de websites y de empresas con esos nombres y similares, ¿vale? Que en cualquier momento te van a fulminar los wallets con los que te conectes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, os digo una cosa. Bueno, yo creo que esta tarde hablamos de ello mejor. Entonces, bueno, en principio, de estas cosas van a salir miles, miles, ¿vale? A lo largo de estos meses y este año y pico. Cuidado, tened mucho cuidado. Saben todos los días, pero cuando el mercado va al alza más porque la gente tiene menos cuidado. Y es al revés, tenéis que tener de verdad muchísimo más cuidado. Zapper League, Stargate, The Filama, Orbiter Finance y Roradiant. Cualquier nombre similar, si lo tenéis dentro, intentad sacarlo. Si ya no lo habéis sacado, pues eso, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está y cuidado con esta alerta, creo que es muy, muy importante. Y, claro, es que Google tampoco es que tenga demasiado cuidado con estas cosas. Y debería de tener un poquitito más, al menos. Bien, por otra parte, ¿qué tenemos? Lo de Solana, que seguía subiendo, importante. ARK. Cathie Wood vende 245 millones de acciones de Coinbase y Grayscale. Bitcoin Trust vuelve otra vez. Vuelve otra vez, ¿vale? Toma ganancias, evidentemente. Es un beneficio enorme lo que obtiene. Se lo tendrá que llevar a su regazo, pues para comprar el Bitcoin o lo que sea. Tener liquidez para su proyecto de STF que tiene, ¿vale? Así que, bueno, ahí está. Ahí está. Genial, genial. Y la mujer lo está haciendo de maravilla. Fantásticamente bien. Bueno, vamos a Bitcoin. ¡Dios! ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, en primer lugar, cerrada primera operación, primera señal de trading. Que cerrada en... Pues que al final, el porcentaje, pues lo voy a decir exactamente para no faltar a la verdad. ¿Vale? Teníamos una primera señal de futuros, ¿vale? Ya está cerrada. Vamos a ver exactamente, exactamente. Voy a intentarlo. Tengo un calculador en mano. Porque lo que no quiero es faltar a la verdad. Y quiero hacerlo exacto. Esto es sin gastos, ¿vale? Entonces, ha sido en... Vale. Os lo digo exactamente. Y ha sido una señal de futuros a 5x, ¿vale? Entonces, voy a ir aquí, que tengo que ver la medición correcta en mi... En otra gráfica que no estáis viendo. A ver. Es que tampoco puedo estar aquí. Y... Pues... Ha sido un... 33,4% menos los gastos. 33%, ¿vale? De beneficio en unos días. Ha habido gente que esa... Bueno, pues esa señal... No os digo ni siquiera el valor, ¿vale? No os digo el valor porque es una señal que tampoco quiero que la gente se suba. El carro fuera de tiempo. Han sido unos días... Creo que... Bueno, pues desde el 14 de diciembre, ¿vale? Es una semana. Ha habido gente que se ha bajado antes. Porque hubo aquella noticia del later y demás. Y se fue los valores un poquito abajo. No llegó al stop. Esto es la importancia de poner correctamente un stop. Y pues ha seguido su caminito. Y ha hecho lo que tenía que hacer. Evidentemente, tenemos otra señal abierta. Y ahí está. Por otra parte, tenéis en el VIP, que yo sé que hay muchos que no lo habéis visto todavía, vídeo. Un vídeo específico para el canal VIP. Un vídeo solo para tus ojos. Ahí lo tenéis. Es importante, ¿vale? Seguimos. Seguimos a bingo. Bueno, Bitcoin, lo he dicho. Importante. Es que me ha emocionado. Yo levantaré por la mañana. Y haberme sacado más de un 30% en la operación. Pues oye, está bien, ¿vale? De estas que ya la cierran y dice, venga, se ha cerrado. A la saca. Pues mola. Dicho, ¿vale? Tenemos a Bitcoin intentando romper los máximos anteriores. De momento, la sensación puede ser de que ha llegado y que estamos en cuatro horas, ¿vale? Y que de momento no, que no puede, que no puede, que no puede. El volumen que se está manteniendo en la zona, ¿vale? En toda esta zona, es incluso superior al que teníamos en la zona anterior, ¿vale? Antes de arrancar al alza, ¿vale? En el arranque, vemos que hay un volumen que es superior. Y luego, el siguiente volumen que hay posterior, en la consolidación y caída, es incluso inferior al que tenemos ahora, ¿vale? Pero bueno, más o menos. Pero sí que, que veáis, importante, ¿vale? El volumen nos dice muchas cosas. Dependiendo del momento, y tenemos más volumen, tenemos más negociación, que previos al subidón. Entonces, yo creo, ¿vale? Mi humilde opinión es que vamos a ir a por los máximos anteriores. Los vamos a romper y vamos a proyectar al alza. ¿Sí? No sé lo que pensáis vosotros. Pero sigue fuego y mientras no se apague el foco de lo que genera esta subida, esa subida va a seguir, va a continuar. Es de lógica, es de pura lógica, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta para vuestros cálculos, vuestras cuentas y lo que queráis. También os digo lo que llevo diciendo estos días, que yo a medida que sigue subiendo el precio y ya desde estos niveles empiezo a bajar mi riesgo y mi confianza baja, ¿vale? No mi confianza en Bitcoin ni nada, sino mi confianza en el mercado, en que pueda haber una chuchón, ¿vale? Que nos dé por saco a todos. Entonces, bueno, el TP3, aquí lo tenemos, la zona de 48. Creo que sea una zona más que plausible para llegar a ella después del impulso que hemos tenido. Y ya veremos, hay gente que habla un poquito más arriba, un poquito más abajo. Bueno, no es importante, no creo que sea importante ese punto. Lo importante es cómo te pille el retorno. Porque si os fijáis, todos tenemos los mismos datos. Todo el mundo tiene los mismos datos, ¿vale? Si nos vamos a aquí, a Cointelegraph, vemos que todos los traders de Bitcoin esperan el precio de USD 48.000 antes de una caída del ETF. Es decir, todos, traders, algunos, esperan estar en las noticias. Hay mucha gente que realmente lo piensa así también. Yo creo que será algo parecido, no esto exactamente, algo similar. No sabemos en qué momento ni de qué forma. ¿Por qué? Porque las grandes ballenas, los que manejan el precio de mercado y el... Y si la gente está preparada para una caída, ¿vale? La cuestión es que cuando la gente piensa que eso ha terminado de caer, eso sigue cayendo. Vamos a tener una caída del 15, del 20% y luego la caída es del 40. Hay cosas así. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. También te puede decir, nada, la caída va a ser del 40 y al final es del 5. No lo sabemos, no sabemos. Sabemos que tenemos niveles en los que puede haber caída, con lo cual tendremos que estar preparados, si así lo queremos, evidentemente, si entra dentro de nuestros planes, tener liquidez para esos puntos. Nada más. Pero vuelvo a recordar. Todo lo que sube puede subir más de lo que pensamos y todo lo que baja puede bajar más de lo que pensamos. Nada más. Con eso, quedaros en ello. Bien. Así que, bueno, de momento Bitcoin lo está haciendo muy bien. Ya está. Y con él, pues muchas de las altcoins, evidentemente que... Y algunas que han despertado. Matic ha despertado. Tenía yo una operación en Matic ahí en pérdidas y de repente, ¡pum! Me levanto por la mañana y digo, está en beneficios. ¡Oh, qué guay! Bueno, el total market rompiendo, ayer rompió el máximo anterior, hoy es importante un cierre por encima de ese máximo también. Me da igual que la vela sea roja o sea verde, preferiblemente que sea verde, para que no vamos a engañar. Pero lo importante es que cierre por encima de esos máximos, para confirmar esa ruptura, ¿vale? Y bueno, lo está haciendo bien. ¿Qué significa esto? Pues que sigue el valor al alza. No necesariamente que esté entrando dinero en el mercado, pero seguimos con esa subida de Bitcoin y esa dominancia cayendo, ¿vale? Ahora llega el momento importante, es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Debería de subir su dominancia y caer el precio de Bitcoin. Eso es lo que yo creo. Debería. Luego lo que haga es otra cosa. Cuanto más suba la dominancia de Bitcoin, más fácil va a ser para nosotros identificar este momento. ¿Vale? Este momento en la caída tan brusca de la dominancia de Bitcoin es el que nos va a indicar ¿El qué? El rally de las altcoins, ¿vale? Esto es el rally de las altcoins. Que no lo haya visto todavía, que se vaya a diciembre del 20 hasta mayo del 21 y que vea qué pasó con las altcoins entre esas fechas. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta, pues eso, lo mismo de siempre, para los planes que tengáis, bla, 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 bla. Dicho esto, vamos a ver si perdemos esta línea de tendencia para hacer una zona horizontal y seguir creciendo o le dan por empezar a caer y tener un mini rally de altcoins o, vamos a ver, lo que quiera el mercado realizar, porque no es lo que queremos nosotros, es lo que quiere el mercado. El dólar index sigue cayendo, cosa que también nos está favoreciendo. Aunque, bueno, pues que la moneda se devalúe, no es que sea para nosotros una ventaja, ni mucho menos, pero simplemente es algo que está ahí perdiendo. Bueno, pues, venga, no os voy a engañar, esta es la señal que teníamos pendiente. Ahí es change, ¿vale? Porque yo me he fijado, por ejemplo, pero claro, esto no es en el futuro, ¿vale? Aquí se ha quedado en 15,729 y la señal estaba en 15,730. O sea, fijaros que por 0,001 dólar aquí no se hubiera cumplido, pero claro, es en futuros, no es en spot. ¿Ale? Hay otra señal en spot que, bueno, va a otro nivel, pero es diferente. Pero sí, vamos, por ejemplo, yo utilizo el exchange de BitMEX para futuros y ahí sí se ha cerrado. No sé si el resto se ha cerrado, tampoco lo he mirado porque no es algo que sea labor mía. Es la labor de cada uno en saber en qué exchange está, qué hace y por qué lo hace. Dicho esto, ¿qué pasa con las altcoins? Las altcoins se están portando bien, bien, bien. Bueno, algunas tienen que retroceder porque subieron mucho. Tenemos aquí una especie de doble techito. Tenemos una presión alcista que ha metido ahí muy, muy bruta. Vamos aquí a ponerlo en diario porque si no, ¿vale? Importante, ¿vale? La zona en la que se tiene que apoyar todavía incluso puede caer un poquito más. Fijaros que se vino. Esto es genial. La verdad es que lo he hecho aquí. Pam. Pone por la zona de estos máximos porque aquí están los cuerpos, no están las mechas. Y se ha venido a apoyar ahí y luego rebotar. Y ahora posiblemente vuelve a tocarlo. O sea, lo está haciendo genial. La cuestión es si el mercado cae, ¿vale? Si Bitcoin, cuando decimos el mercado, realmente hablamos de Bitcoin. Si Bitcoin se mete un castañazo, ¡hostias! ¿Hasta dónde van a bajar las altcoins? Si Bitcoin baja un 40%, ¿cuánto van a caer las altcoins? Eso habrá manos, ¿vale? Que suban mucho, 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 mucho. Para que luego no perdamos demasiado en las carteritas. O sea, Storff, 7,44. Bueno, retroceso, normal, después del pinzo que metió. Tiene que consolidar esta zona. Vamos a verlo hasta dónde baja. Lo normal es que al menos se vengan los 0,88 para luego seguir el camino. DAG, igual un 7% de caída. Pues normal. DOT, DOT, que la tenemos en cartera, bajando hoy un 6,26. Pero es que ayer se pegó un rally de un 21%. O sea, tremendo, tremendo, tremendo. Para apoyarse, ¿dónde? Bueno, pues en los máximos que teníamos aquí pendientes. Ahí está, se está apoyando en ellos. Que juegue un poquito por la zona. Que haga una banderita, que caiga un poco mal. Le importa para que luego irse a esa zona de guerra, que es importante. Veis este pico, ¿vale? Del doble techo. La del vértice. Es una zona de resistencia muy importante. Y esa zona de resistencia, ¿dónde comienza? En este pivote que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, entre los 9,6 y 9,7. Hasta los 10,42. Es decir, tenemos ahí... Tenemos ahí... Tenemos... Setenta centavos. ¿Vale? Más o menos ahí de margen. Que no es que sea mucho, pero bueno. Valores como 2, que todavía están en la zona de... Entre los 8 y los 10 dólares. Pues oye, todavía... Es un dinerito, ¿vale? Es una... Es un muro. STX, un 5,83 también. Igual es normal que haga el retroceso que está haciendo. Está haciéndolo muy, muy bien. Fijaros que se viene al punto de pivote previo a una resistencia muy similar a la que acabamos de ver en DOT. ¿Vale? Entonces tiene ese margen. Y justo cuando ha llegado al pivote, se ha venido a retroceder. ¿A qué? A coger dinerito. A intentar buscar fuerza en su propio mercado. Y, bueno, pues consolidar. ¿Vale? Un poquito el movimiento para poder llegar a esa resistencia. O sea, tenemos unas cuantas en caída. Ayer subía, hoy cae. FED. Los Titan Arena también andan por aquí. Injected también. Un 4,13 normal. O sea, es que está... Está tremendo. O sea, es brutal lo que tenemos ahí. Tenemos más de un 100% de beneficio ya en Injected. En cartera. O sea, que es que es tremendo. Así que... Bueno, AVAX. AVAX ayer me ha enterado un poquito en un corto. La verdad es que se me ha cerrado. Al final, entre pitos y flotas, estábamos ayer en la clase diciendo... Hostia, que sí. Hostia, que no. Hostia, que sí. Hostia, que no. Y al final ha sido que sí. Así que fantástico. Cardano. Cardano. Retrocediendo. Pues igual. Es que es normal. Esto es una obra. Vamos a... Si no nos engaña la vista. Tiene que hacer su banderita, su consolidación. Arranque, consolidación. Arranque, consolidación. Lo está haciendo muy bien. Joder. Nos está sorprendiendo para ser Cardano. ¿Vale? Así que, bueno, muy bien. Felicidades en este caso. Enhorabuena a los premiados. Y no por la lotería, que es el día de la lotería de Navidad. Porque yo no sé si alguno tendrá. Yo no tengo. Yo no juego a la lotería. Por eso nunca me toca. Yo voy a otras cosas. Entonces, bueno. De momento, HBAR también. Hedera Hasgraf lo está haciendo muy, muy bien. Y vamos a ir a la parte positiva. ¿Vale? Porque ya estamos en porcentaje muy pequeñitos. No hay demasiadas con mucho porcentaje. Pero sí que tenemos más o menos como 20 valores. Que lo están haciendo muy bien. El resto están por debajo del 5%. MVR, Opu, Arbitrum. 11,79. Toma ya que la tengamos ahí como un poquito... Joder, que no termina tal. Que no sale de la zona. Y pum. No solamente ha salido, sino que ha roto. Vamos a ver cómo cierra la vela diaria. ¿Vale? Esto es súper importante. Importantísimo. De momento ha llegado a tocar. El pivote siguiente que tiene que tocar. Muy bien. Rompiendo esta zona, esta zona, esta zona y esta zona. Así que fantástico. Ahora lo que debe hacer es, igual que hizo este pico, intentar consolidar ahí encima. Para luego ir a caminos, pues bueno, superiores a niveles alza. En Rose, otra de las grandes, que yo sé que hay mucha gente dentro que está muy bien. Está atacando ya el hueco importante. El hueco de fuerza. Es decir, y estoy aquí. ¿Vale? Porque decíamos que teníamos estos dos vacíos que tenemos aquí debajo. ¿Vale? Eso era salir de la mierda. Ahora, el hueco que teníamos, vamos a quitar esta línea que tengo aquí porque esto ya no vale para demasiado. Este otro hueco que tenemos es ese hueco que tienen que vencer las altcoins de fuerza y lo ha vencido. Y ahora ya balanza a seguir su camino a lo largo de este ciclo. Muy bien. Muy atentos a este pivote, ¿vale? Porque seguramente va a ser una zona en la que se soporte más adelante. Si no, más abajo incluso. ¿Vale? Entonces, bueno, cuidado con esos movimientos porque si viene un retroceso de Bitcoin, vamos a tener un retroceso también aquí. Veis, CTSI, PP, Trias, Noia. Bueno, tenemos Omi Hard también. Hace tiempo que no habíamos Hard, pero es que todavía está. Bueno, pues digamos que ha salido de la mierda y está llamando a las puertas, ¿veis? De ese punto importante de decir, hey, que estoy aquí, tengo fuerza. ICP, sí lo hizo y lo hizo machacando. Fijaros que fue tremendo. Agujero de muestra fuerza y me como todo. Ahora está consolidando el movimiento en torno a ese máximo. Muy bien. Para luego seguir trabajando. Cuidado, que aquí todavía queda mogollón por hacer. Esto, de verdad, acaba de empezar. Esto acaba de empezar. Este primer movimiento es simplemente salir de la mierda. Es decir, estoy vivo y sigo adelante, ¿vale? O sea que aquí sigue habiendo mucha chicha que cortar. Los cortos de Bitcoin que están intentando, bueno, pues romper esa tendencia. Desde abajo, pico y pala. Le toca porque está complicado de momento para la gente que está en cortos. No quiere decir que no se pueda hacer algún corto de vez en cuando. Ya, pero es peligros, ¿vale? En tiempos de largos, el peligro, el riesgo es muchísimo más alto. Tezos, Matic también, que parece que quiere despertar. Ayer empezó a despertar un poquito. Y bueno, pues ahí está. El Hat de Matic, ¿vale? Pues ahí intenta. Me está haciendo, fijaros. Que hay que intentar ver estas figuritas. Vamos a ver si este triángulo, en el momento que lo rompa la alza, ya saldrá. Cuanto más tiempo esté aquí, más comprima el precio. ¡Guau! Ahora bien, si está aquí en un triángulo comprimiendo el precio y resulta que viene una mala noticia, el mercado se da vuelta, lo que sea, lo que sea, pues podemos sufrir un poquito, al menos hasta la zona de soporte importante que tiene aquí. Está con un poquito más de retraso que otras, pero bueno, yo también lo estoy. Oye, o sea, que tampoco pasa nada. Aquí va haciendo su trabajo. Entonces, de momento, bueno, pues comprimiendo el precio, si sale a la alza, ojo, porque bueno, nos iremos seguramente a la zona de aquí, del 1.18. Es un peñizco bastante, bastante importante. Poco más que añadir. Las Algorand, los Ethereum, todo sigue el mercado muy potente, muy alza. Terminamos con Bitcoin. Si tenéis alguna solicitud, alguna petición para esta tarde, me lo comentáis y la vemos esta tarde. Creo que tenía alguna por ahí pendiente, pero recordármela porque ayer tuve un día un poquito con bastante ajetreo. Y de momento Bitcoin. Vamos a ver si toda esta zona de soporte que está marcando ahora mismo aquí, si no la pierde, pues bueno, en breve podrá ir ahí. Pero bueno, hoy es viernes, hoy es un día raro. Es un día de recogida de beneficios también. Y seguramente a lo largo de estos días vayamos viendo recogida de beneficios en los mercados tradicionales. Estaros muy atentos a eso, sobre todo si estáis en ese tipo de mercados. Y por supuesto, lo que pueda acuciar al nuestro, que bueno, que no es poco. Así que bueno, chicos, chicas, los vídeos siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.